Nosotros te vimos y estabas reina Nosotros jamás ¿Por qué decís que bulinean? ¿Me permitís? Estoy renojada, boludo Porque en un programa de ¿No estás con mis lentes vos? No, porque me quedan muy bien No, porque capaz ahora Te quedan muy cancheros Boludo, en un programa de América Para ser más específico en intrusos Desde ayer y mismo en A la Tarde y en otro Están con Si lo merece la Tora Si no lo merece la Tora Que tiene que estar otra persona Amigos, yo no me puse Si quieren decir a alguien Dígale a otra persona No me rompa los huevos Yo laburé de domingo a viernes De 8 de la mañana a 1 de la mañana Tengo 4 trabajos Y para el productor ese Que estuvo hablando detrás de cámara Porque también tengo gente Que fue a intrusos Que mismo ahora me están diciendo Che Tora, podemos coordinar ¿No me interesarás a dar un huevo una nota? Obviamente no quiero dar ninguna nota Y para ese productor O no sé quién fue La persona que dijo ¿A quién se estará cogiendo la Tora? A tu vieja, boludo Yo quiero decir Que cerrá el orto, amigo Estoy re enojada Perfecto Porque siempre a las mujeres Se nos mata Y me da bronca, boluda Porque una mina que sale de gran hermano Con 20 años Verazategui, 28, 30 Lo que poronga fuese No puede estar como revelación ¿Por qué? ¿Qué merece, boludo? No te conocen, mi amor O sea, bienvenida a la televisión Bienvenida al medio No te conocen Los que te conocemos Sabemos que sos una profesional del carajo Que se le recontra Y dejá de decir algo más Merece No te conocen Dejá que digan pavadas No, no Y algo más que decir Dejá, no te puede afectar Volás Algo más que quiero decir Premio de revelación Es cuando ya se tiene una carrera Cuando vas teniendo acá en el medio Donde decís Bueno, esta capaz Que está haciendo un poquitito de ruido Uh, mirá esta boluda Esta ruidecita Está haciendo un poquitito de ruido Esa es una revelación No, cuando sos Porque si no le hubiera pasado También hubiese estado Nominado un montón de personas Que estuvieron en la TV En reality Y demás ¿Entendés? Gracias Ángel Pepe y Fefe Que tuvieron unas palabras hermosas conmigo Sí Ángel está en redes Mi jefe es acá Mi jefe es también de la TV Santi O sea, realmente Yo me quedo con la gente Que me conoce Porque la que me conoce No puede decir Nía, loco Me enoja Pará, me enoja Que te afecte tanto Es que, boluda Hablan con libertad Pero hay gente que no sabe, mi amor También de mí dicen pelotudeces Boluda, hablan con libertad Como si me conocieran Y no me conocen Pero es que algo tienen que decir Algo tienen que decir Algo tienen que decir Gorda del Martín Fierro Genera polémica siempre Y bueno Y es como Lo más fácil es pegar ahí, gorda Que te cagues Estás Llegaste, mi amor Una piba que se va a callar O algo de eso Amigo, la verdad Que se competieron Con la incorrecta Agradezcan Que tampoco nunca le respondí Porque nunca me interesó Responderle Porque ustedes ya me vienen dando Hace más de meses Que me vienen dando Porque siempre es mucho más fácil Darle a la Tora A la piba No te conocen Y la verdad Que me chupan bien un huevo Corta Aparte 104 personas votaron Y te eligieron Tora Así que que soporten Ah vale Estoy entre las tres mejores Boludo Me dan el certificado Te lo cuentan como quieran Y perdón Dejame decir otra cosa más Eh Ayer y hoy Gracias a Dios Fui tendencia en Twitter Y eso también Habla de revelación Chau Eso solo Chau Un aplauso para eso Y les caigan al pedo A ver Lo que yo discutí bastante Con Yo soy de Aptra Yo formo parte de Aptra Eh Voté Y voy a volver a votar Ahora en las finales Eh Obviamente con muchos colegas De Aptra me decían Eh No la Tora estuvo bien Pero quizá la Tora Tendría que haber ganado En el digital Porque en el digital Realmente la rompiste Pero también estuviste en tele Vamos a contarles A gente que no sabe No pero son periodistas Que supuestamente Bueno Hay uno que ayer me dice No no la Tora Me llegó información De los productores Que vaya a Miami Me lo confirmó Que la Tora era invitada Amigo Fui la primera En tener contrato fijo Con Nacho Con Alfa Y con Conti En la noche de los edes Que estaba Era un contrato De todos los viernes O sea Averiguá Falso periodista Diría Mora Bueno Pero a ver Repito En este medio Te doy la bienvenida Es así La que está nominada Sos vos Y los que no están nominados Son ellos Y el que no lo entiende El que no lo entiende Perdón Pilula La que va a ir invitada Porque está nominada Con chance de ganar Ese día sos vos No ellos Así que ya está Y tenés que ganar Porque capaz El espacio que ellos quieren Es el que le estás dando ahora Entonces ya está Se terminó Vos seguís como nominada Ellos siguen del otro lado Sin estar nominados Y se terminó Gracias Vos querías decir Mora Perdón No, no Ya me Se le pasó Ya está Está re enojada Perdón a mí No, no, no Está bien, está bien Está bien Me dieron la derecha Para decirlo Me encanta Porque pocas veces Vemos a la Tora Modo Tora Últimamente Acá Está perfecto Porque eso Todos los días No, no, no Esta Tora, esta Tora no Esta Tora no Amigos, juntar y tomar un mate Yo no la vengo viendo muy seguido La Tora, Tora Así que me gusta Me gusta que ponga los puntos Bueno, tenemos un mensajito Juanqui Juanqui Un mensajito Un mensajito de Nico Peralta Por ejemplo Porque los colegas de Aptra O sea, muchos Te bancamos Te queremos Así que nada Vamos a tirarle buena onda A la Tora Porque es una gran profesional Porque es una gran mina Yo estoy feliz de trabajar acá con ella Y me deslumbra La verdad lo profesional que es en todo Tiene un gran futuro en los medios Lo vengo diciendo siempre Y se recontra Merece El de Revelación Porque estuvo en televisión Mi amor Estuvo Y aportaba mucho con sus comentarios En la noche de los ex ¿Está claro? Tomá, Nachi Dale Hola Pilu ¿Cómo estás? Soy Nico Peralta Y respecto a la nominación de la Tora Es una sorpresa y una alegría Ayer me la crucé acá en el canal En Telefe Y le decía ¿Vos sos consciente Primero de la importancia del Martín Fierro Y segundo de quedar nominado? Ya quedar nominado es ganar Que los 104 miembros de Aptra Te elijan para formar parte de un rubro Y tener la posibilidad de estar nominado Y ganarte el premio más importante Discutido, polémico, como se quiera Pero el más importante del país Ya es un premio en sí mismo A mí no me sorprende Porque confío mucho en ella En su talento No voy a decir mi voto Porque el voto es secreto Pero creo que tiene muchísimas condiciones Ya está nominado es ganar Y si se esa noche 9 de septiembre Se lleva el premio más que merecido Sería un logro enorme Teniendo en cuenta su carrera Que también es como muy incipiente Salió de Gran Hermano hace poco Y está pisando fuerte en el medio Me gusta y me alegro por ella Es que para mí ahí está el tema Tipo, ¿es merecido? O sea Y es un poco lo que decíamos ayer Está bien Capaz la gente del otro lado quiere hablar Y capaz la gente del otro lado va a decir No, pero estuviste, no estuviste Nosotros Nosotros Los que están atrás de Cámara acá Los productores de Gran Hermano Lo que sea Nosotros sí sabemos Todo lo que laburaste Nosotros sí sabemos Todo lo que hiciste En televisión Y perdón Es de televisión Aunque no fuera merecido En donde sea Pero acá es televisión Y está bien Sí, sí, sí Pero lo que es que no fue Para nada O sea, nada de todo esto fue regalado Es más También hubo un montón de palos en la rueda Y los recontra superaste Y los recontra rompiste Nada te regalaron Y te partiste el lomo Y es recontra Merecido que estés Y si hay gente NN Que dice ser periodista Y te tira la de No, pero vos eras invitada Perdón Amiga, no te subas ¿Quiénes son? Literal Obviamente no es el caso Pero si no fuera merecido Igual hubo 104 personas Que son Miembras de Aptra Y votan Y la eligieron para votar Aunque no sea merecido Es totalmente válido Porque la eligieron O sea Porque tuvieron que votar Y fue el nombre de ella Que pusieron Entonces No es el caso Vuelvo a repetir Por las dudas No es el caso Pero si no fuera merecido Igualmente Evidentemente Para las personas Que conforman Aptra Si lo fue Entonces ya está O sea Se cierra el círculo ahí Nosotros ya le veníamos diciendo A Lugo Que tuvo un muy buen laburo Fue muy reconocida Por la gente de acá De Telefe Fue muy reconocida Por nuestro jefe Por nosotros Por nuestros compañeros Esto ahora Obviamente por la gente Por todo Y ahora se elevó A Aptra Y ya está O sea Por más de que nosotros Acá le hubiéramos dicho Che Lugo La verdad que igual No fue tan bueno tu laburo Para ellos sí fue Y ellos son los que eligen Y ellos son los que conforman A Martín Fierro Aparte otra cosa Tengamos en cuenta Que en la noche de los ex Había un montón De panelistas Y fue elegida la Tora Entonces Sé que No voy a dar nombres Pero otros panelistas De la noche de los ex Hoy me escribieron Che quedó la Tora Y yo no Y sí claro Vos no quedaste Y la Tora sí Y bueno Es así la vida Es así Es así Se gana Se pierde Quedaste No quedaste Y seguimos adelante Pero vos Tenés que estar feliz Estoy feliz Pero no podés calentarte Con No sé quiénes son Ya me vas a decir Quiénes son esos colegas Porque ya los voy a Ubicar en la palmera Que no te deben conocer La tía Pilu No se deben No se deben Ni siquiera tomar el trabajo En conocerte Porque por ejemplo Tomy Dente Que es amigo mío Que no consumía Gran Hermano Todo lo contrario Era bastante crítico Hoy estuvimos hablando de vos Ahora está el audio También Con Tomy Dente Nadie me quiso dejar un mensaje O sea te quiero decir Tenemos ¿No? Tenemos de todos lados Mensajes De miembros de Aptra Miembros de Aptra ¿Qué votaron? Hola Tora Soy Tomy Dente Bueno Miembro de Aptra Junto con Pili Y miembros del fan club De Roxette De Roxette Primero antes que nada Preguntarte Con tema de Roxette Del dúo Roxette Segundo Invitarte a mi programa De entrevistas mano a mano Y tercero Felicitarte por la nominación Sé que ahí en el streaming La rompes Yo por una cuestión de edad No escucho mucho streaming Y no consumo Gran Hermano Me entero cuando miro Gossip Pero quiero felicitarte Estimularte Que sigas para adelante El camino de la comunicación Es hermoso No hay nada más lindo Que poder llegar A través de nuestro mensaje A cientos y miles de corazones Y de cabecitas Y sé que lo haces Con mucho compromiso Así que te anhelo lo mejor Te abrazo de todo corazón Y a seguir rompiéndola Y pásenme mucho Roxette Ahí en el streaming Por favor Y si tenemos que comprar Un votito Ponemos Loop Bueno, pero Para gente la diferencia Yo no, ya estuve apretando gente Ya estuve haciendo llamadas Chicos Yo estuve apretando gente Estos son miembros de Aptra Yo estoy haciendo el trabajito En el trabajito El jueves que viene Voy a traer más Miembros de Aptra Porque Tommy Vez No consumía Te manda saludos Te da fuerza Hoy te estaba googleando Estaba mirando tus trabajos Digo Eso, de eso se trata De sumar De aprender De tirarle buena onda No te agarres De esos periodistas Que pegan por pegar Porque no saben qué decir Y no te conocen Quedate con estos Que te están buscando Que te están viendo No, y aparte Aparte No te lo mereces Si te lo mereces Bla Estás, o sea Estás dejando Que es re difícil Igual este laburo Pero digo Estás dejando Que te nublen algo Que realmente Tendrías que estar saltando En una pata Que también lo estás haciendo Pero Pero que Como dejarte llevar Por así decirlo Por gente Que no te conoce Y no sabe Como laburaste O si sabe Y simplemente Te quiere tirar mierda Por tirar mierda No saben Después decime Los nombres De esos periodistas Pero existe gente Que simplemente Necesita levantar Un poco de rating Necesita hablar Y va a tirar Chicos Los Martín Fierro Obvio Los Martín Fierro Y lo sabemos Nacho Porque en el latino Pasó lo mismo Todo el bolonqui Que se armó Es intrínseco Al premio Que genera Todo este bolonqui Es parte del folclore De este premio Entonces ¿Qué agarran? Bueno A ver Estas nominaciones No, esta no No, esta no Ah, esta Vamos a darle a esta Y fueron ahí directo ¿Entendés? Porque son los más jóvenes Porque son los más nuevos Yo creo que también Es un poco eso Creo que Que la nueva generación De No sé La gente ahí de América De la tarde de intruso Debe tener miedo Que las nuevas generaciones Le saquemos los lugares Porque yo Lejos de ir a un día de intruso O a la tarde O sea Me voy a quedar siempre acá en casa No tengan miedo Pero o sea No entiendo por qué El tema de bardear tanto ¿Entendés? Porque no te conocen Y porque tienen que llenar Y es el estilo De ese periodismo Que yo no estoy en contra Todo lo contrario Viví años de ese periodismo Pero sí que a veces Son programas de Se manejan así Dar, dar ¿A qué le damos hoy? A ver ¿A quién le toca? A la chica A la nata no le voy a dar A la nata no le voy a dar Te puedo asegurar Que a la tora Hace meses que le vienen dando Y yo nunca le respondí Y vos no parás de crecer Que te encante ¿Qué te importa? ¿Qué siguen hablando? Yo siguen hablando Pero no te puede afectar Como te está afectando Porque no podés calentarte tanto Borda Tenés que No, es que ayer ya ha visto Pero ahí me tendrías que haber llamado No, pero qué te importa No, no puedo defender sola Y hoy veo un cuarto Y digo Tanto amigo No, olvidate De acá a A A carta documento No, de acá a la premiación Van a seguir saltando más Y para Obvio que van a seguir saltando Y cuando lo ganes Va a ser peor Pero lo vas a ganar Y le van a cerrar la boca a todas Y a todos Obvio que va a seguir saltando esa gente Pero porque No tienen de qué hablar, amiga Carta documento Vos tenés que estar segura De lo que hiciste el chavo Carta documento Carta documento Vos al legal Pero siempre quise mandar una Sí, claro Es muy famoso Es clave para una situación así Es muy famoso Carta documento Vos al legal Me encanta Tienes que culminar Tipo tu fama con eso, Lu Eu Toy Toy, toy, toy Pero bueno Vos imaginate Tenemos que hacer bolonqui ¿No? Vamos a imaginar Un segundito Un programa de bolonqui ¿Vamos a hacer bolonqui Con la terna de los noticieros? Ah Vamos a la terna Con labor periodística Femenina Buen Telefe Buen Telefe No, no está Buen Telefe No está Telefe Noticias Telefe Noticias Telefe Noticias O sea Está ficción Atab Buenos chicos Familia de Diván No, periodístico No, o sea Humorístico Bendita O sea Digo Empezás a ver La Tora Y decís Vamos por ahí Vamos a pegarle a la Tora Obvio Pero me ha pasado a mí De estar en producciones En reuniones Vamos por acá Pendejita Vamos por ahí Obvio Y bueno Y a vos Vos seguís No parás de laburar Gorda Las principales marcas Te están buscando Y cuando sepan Todas las cosas Que después se vienen Están a querer morir Por eso Entonces que te importe nada Ay Dios Basta Sacaste toda la porquería Adentro Vos viste los mensajes Que te traje Nico Peralta De Aptra El jueves que viene Traigo más Queridos Voy a revolucionar Aptra Después de acá Salimos con Fede En el auto A apretar gente Tranquila Vos olvidate Olvidate Pilo nos consiguió La dirección Y nosotros vamos Nos ponemos a charlar Un rato Vamos con unas pastas Frolas Los convencemos 104 104 Pilo votaron Los 104 Al final Porque justo Ayer escuchaba Luis Que los que votan Van a ir Y los que no Algo así O vos lo contaste Si no lo contaste Vos lo contó él Y dijeron Que las personas Que votan Son las que van a asistir A Martín Fierro Y las que no votan No van a ir No, no No siempre es así Si no lo dijiste Vos lo dijo él Ayer en Logero Bueno, bueno Raro Vamos a votar Bueno, sí, puede ser Pero hay algunos Que están de viaje Por ejemplo No han podido votar Y si llegan Para la premisión Van a ir Se verá Pero digo Yo ya voté La primera A partir del próximo lunes Ya tenemos que ir Aptra A votar esta última Que se conocieron Ayer Yo no sabía Que se votaba dos veces La primera Se vota las ternas Para el armado de ternas Que usamos En la ayuda a memorias Que en esa ayuda a memorias Por ejemplo En la noche de los ex Estaban todos Los de la noche de los ex Estaba toda la gente En la televisión argentina Es un libraco así Que es una ayuda a memoria Para armar las ternas Entonces nosotros Cuando votamos Para labor periodística Masculina Para esa Elegís uno De un montón Porque son todos Los de labor periodística Masculina Ponele De la televisión argentina Entonces así lo vamos armando Y los más votados Así se arma La terna O cuaterna Final A partir del próximo lunes Tengo que ir a Aptra A votar Tengo una pregunta Que ayer estábamos hablando Perdón Estábamos hablando De algo con Nacho ¿Por qué en algunas ternas Hay tres y en otras cuatro? Es como que si pasas Un nivel de votos Ya entras de una Es por la cantidad de votos Claro A veces Está muy cerca El tercero El cuarto Y entran cuatro A veces entran tres Tiene que ver Por la cantidad de votos Yo nunca Hasta ahora Presencié esto Pero es así Tiene que ver Con la cantidad de votos Así que bueno Así lo armaron ellos Las ternas ¿Quién las arma? ¿Son generales? Aptra ¿Pueden haber ternas Que después no entran? No, no, no No porque ya desde el vamos Las treinta y cinco ternas Cuando fuimos ya Había que armar Esas treinta y cinco ternas ¿Y si pasas las mismas? ¿Todos los años? Sí, puede haber alguna variación Pero en líneas generales sí Bueno, acá tenemos entonces Lunes Dame la música Lunes Ahí va Chana 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 Chana